Bueno, 5 obreros construyen 100 metros cuadrados de pared en 3 días. Si contrato 10 obreros más, ¿cuánto tardarán en construir 200? ¿200 metros cuadrados? Entonces, lo que me preguntan yo siempre lo pongo a la derecha. El tiempo, aquí estarían 3 días. X días, porque no sé. Yo sé que 5 obreros construyen 100 metros cuadrados en 3 días. Si contrato 10 obreros más, tengo 15 obreros y quiero construir 200 metros cuadrados. Entonces, analizo la relación entre cada magnitud y la que quiero calcular. ¿A más obreros más días o menos días? A más obreros tardarán menos días a no ser que se pongan a hablar mucho. Inversa. ¿A más metros más días o menos días? ¿Cuántos más metros tengan que construir más días estarán? Aquí tú fijas el otro. Sabiendo que hay el mismo número de obreros, ¿qué relación hay entre los metros y los días? Más metros, más días. Ahora aquí. Sabiendo que son el mismo número de metros, si más obreros tardan menos días. Pero el otro está fijo. Entonces, la relación entre metros y días es directa. ¿Vale? Entonces, aquí viene el truco. Esto, que es lo que quiero calcular, se queda igual. La relación que es directa se queda igual. Y a la relación que es inversa se le da la vuelta. Si es 5,15, pues tú pones 15,5. Y ya está. Esto sería. 1500 partido 1000 igual a 3 partido X. Multiplican cruz y queda 1500X igual a 3000. ¡Qué bien! Lo he puesto pinchubito, ¿eh? X igual a 2. Vamos, que tardan dos días. Tiene lógica, ¿no? Sí, porque tienen que construir el doble, pero hay el triple doblero. ¿Y si fuera la dirección inversa, que se pondría 200 partidos así, no? Sí. Si fuera la 2 inversa, 200 partidos así. Es que no tiene nada. Mecánicamente...